Conmemorando los 102 años de aniversario, el Gobierno Autónomo Municipal de Viva Rivero invita a la gran competencia de motociclismo en la modalidad enduro. A realizarse este domingo 22 de octubre, te esperamos desde las 9 de la mañana, en el circuito de Muyurina, bajo las siguientes categorías. CG 150, CG Promocional, CG Novatos, CG Expertos, 222 Tiempos, 250 Cuatro Tiempos y Open Fuerza Libre. Organiza el Gobierno Autónomo Municipal de Viva Rivero y la Asociación de Motociclismo UNATA. Ausficien, Sindicato de Transporte Virgen de Copacabana, Zona Sud y el Ingeniero Edwin Rodríguez Chávez.